Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy vamos a compartir con ustedes muchas noticias que tienen que ver con nuestra universidad, con la cultura. Por ejemplo, vamos a conocer el trabajo que se realizó interpretando, accesibilizando a la lengua de señas argentina-español los videos del Museo Histórico Regional de la Ciudad de San José. Vamos a conocer también un grupo de música muy interesante conformado por mujeres de las ciudades de Paraná y de Santa Fe, que se llama El Río Las Trae. Pero vamos a comenzar contándoles que Martín Becerra, Martín Becerra es un profesor, investigador, doctor en ciencias de la información y un referente en el ámbito del estudio de los medios de comunicación en América Latina, él fue el principal expositor en el inicio de lo que es un ciclo de conferencias y debates sobre políticas de comunicación en Argentina que se está realizando en la Facultad de Ciencias de la Educación en Paraná a lo largo de este año. Y allí Martín Becerra habló sobre la ley de medios en el contexto actual. Habló con nosotros. Lo vemos. En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos se realizó el primer encuentro del ciclo de conferencias y debate Políticas de Comunicación en Argentina. El ciclo fue organizado por la Cátedra Políticas de la Comunicación y la primera jornada tuvo como expositor principal al especialista en el estudio de medios de comunicación en América Latina y en los procesos de concentración de medios, Martín Becerra. Uno de los temas que se abordó fue el de la ley de medios sancionada en 2009 basada en 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación elaborados en 2004 por diversas organizaciones sociales. La aprobación de la ley por parte del Congreso Nacional en octubre del año 2009 representa un punto de legitimación y de legalización incluso de los 21 puntos. Luego lo que tenemos es un periodo controversial, digamos, que podemos discutir acerca de cómo se implementó la ley en los seis años que median entre octubre de 2009 en que fue aprobada por el Congreso y prácticamente el final del segundo mandato de Cristina Fernández cuando, digamos, se produce el traspaso de mandato hacia el nuevo presidente Macri que tiene una agenda política diferente, no obstante lo cual algunos de esos 21 puntos y algunos de los artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual de 2009 no han sido objetados por la nueva administración que, insisto, es obvio que tiene un proyecto de políticas de medios muy diferente del anterior pero yo destaco como algo interesante para trabajar a futuro el hecho de que algunos de esos puntos parecería que forman parte ya de cierto acervo transversal a distintas culturas políticas en la Argentina por ejemplo, el hecho de que un 33% de las frecuencias del espectro radioeléctrico estén reservadas para organizaciones sin fines de lucro no es algo que esté en tela de discusión hoy y eso me parece positivo por supuesto hay otros puntos que sí están en tela de juicio y de discusión y se prestan a controversia y bueno, seguramente en los tiempos venideros albergarán esa discusión espero que en buenos términos, digamos si es que el gobierno actual, como dice avanza con la redacción de un proyecto de ley que reemplace al anterior concurren como varias responsabilidades en por qué no se aplicó completamente la ley la primera responsabilidad que yo encuentro siempre la primera responsabilidad para mí la tiene quien conduce el Estado que es el que conduce las políticas yo encuentro que hay una responsabilidad por falta de compromiso integral de las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner con el contenido y la letra de la ley audiovisual es decir, la letra de la ley audiovisual en aspectos que son nodales no en aspectos secundarios no fue respetada por el gobierno en temas importantes por ejemplo, en el tema de decisivo de la adecuación de grupos a la ley bueno, ahí ha habido ejemplos como que el gobierno admitiera que Telefónica de España no sea dueña de Telefe cuando todos sabemos que es dueña de Telefe yo creo que es un ejemplo de falta de coherencia en la aplicación de la norma por una parte podemos explicar la falta de coherencia en la aplicación de la norma en el hecho de que el Estado argentino no tenía y no tiene las competencias imprescindibles para ejecutar una ley que pone en cuestión buena parte de la inercia y de las políticas previas o sea, un paradigma distinto un paradigma que tiende a garantizar y no a prohibir bueno, eso el Estado argentino diría no estaba preparado por otra parte hay un proyecto político decidido de parte de Cristina Fernández que privilegió el enfrentamiento con un grupo de todos los grupos concentrados que es Clarín que es el mayor de todos pero no es el único y subordinó, diría yo otros aspectos de la ley a esta pelea la llamada batalla cultural contra Clarín creo claramente que está la resistencia de los propios actores concentrados o sea, eso también cuenta digamos, no es que uno juega un partido de fútbol solo o sea, también están los otros y los actores concentrados Clarín, pero también Telefónica y Villa Manzano y Pierri y Cadena 3 y tantos otros resistieron, digamos la aplicación de la ley en algunos casos en sede judicial en otros casos con lobby político y presión política en cualquier caso tanto unos como otros zafaron de tener que adecuarse a los límites que establecía la ley a la concentración ahora hay aspectos de la ley que sí se cumplieron no son desde mi punto de vista los más o sea, la mayoría de los artículos no se cumplió o se cumplió parcialmente y algunos sí se cumplieron por ejemplo se creó la Defensoría del Público Audiovisual por ejemplo se canalizó a través de Fomecas que son los fondos de apoyo al funcionamiento de medios comunitarios alternativos populares de pueblos originarios también que facilitó el equipamiento de buena parte de esos medios o dinero para producciones o sea, fondos que la ley reserva para ese fin y bueno se ejecutaron efectivamente otro aspecto que podríamos mencionar incompleto incompleto es lo que refiere a políticas de articulación con actores que recibieron autorización para funcionar pero que no todos los que recibieron autorización están funcionando por ejemplo provincias estados provinciales municipales y universidades públicas que recibieron la autorización porque la ley otorga esa facultad de que las provincias los municipios y las universidades tengan emisoras de televisión o de radio según corresponda pero no en todos los casos esas emisoras comenzaron a funcionar por problemas en algunos casos operativos del sistema por ejemplo el sistema TDA pongámosle y en otros casos por problemas de la propia organización que eso ya no es imputable al estado nacional o al gobierno nacional sino a los problemas que toda organización compleja suele tener a la hora de poner en marcha algo que no es simple como montar un canal de televisión o digamos por eso muchas provincias por ejemplo que uno dice bueno son estados provinciales tienen recursos limitados pero tienen al fin sin embargo muchos de ellos no han puesto en marcha todavía canales de televisión algunos algunos si lo ha hecho otros lo tienen proyectado y están muy avanzados y a otros le falta en enero de 2016 el gobierno nacional creó por decreto el ente nacional de comunicaciones ENACOM que asumió las funciones del AFSCA y la AFTIC entidades que se disolvieron en la misma norma la conformación del ENACOM por parte del presidente Macri es muy contradictoria con el discurso que tiene el gobierno porque el gobierno actual la imputa a la ex AFSCA y a la ex AFTIC o sea las autoridades regulatorias audiovisual y de telecomunicaciones creadas por las leyes durante el mandato de Cristina Fernández les imputa excesiva gubernamentalización dice bueno pero esto al final es de un partido político o los propios presidentes para mí de manera muy poco muy poco inteligente muy falta de criterio de política pública los propios expresidentes de AFSCA y AFTIC en algún caso decían ah yo soy un soldado del proyecto tal bueno flaco si vos sos representante de un organismo público colegiado no sos soldado de ningún proyecto sos soldado de una política pública en todo caso bueno eso es un problema típico de la Argentina la falta de comprensión de que el partido no es el gobierno y el gobierno no es el estado que hay diferencia pero bueno en fin dicho esto Macri aprovecha esas enormes metidas de pata y no solo metidas de pata esos errores conceptuales groseros de las gestiones anteriores en AFSCA y en menor medida en AFTIC para decir bueno pero eso había que reemplazarlo bueno pero justamente lo reemplaza con un organismo creado a su imagen y semejanza que es un organismo que tiene mayor gubernamentalización ahora de la que tenía AFSCA porque hoy el presidente Macri puede por el decreto que firmó remover a todos los integrantes de ENACOM este organismo que lo reemplaza a AFSCA y AFTIC los puede remover a todos sin expresión de causa dice es decir que uno de los delegados del congreso en ENACOM no le gustó a Macri como fue vestido y sin expresión de causa siquiera puede removerlo eso con AFSCA no sucedía entonces quiero decir el ENACOM lleva al extremo la gubernamentalización del ente que tiene que aplicar controlar y regular un sector muy sensible de la sociedad como es el sector de la información esa excesiva gubernamentalización del ENACOM contradice estándares de libertad de expresión del sistema interamericano de derechos humanos y así se lo han hecho notar al gobierno de Macri en la audiencia que la comisión interamericana de derechos humanos hizo sobre este aspecto espero que ese gran problema que es uno de los varios que introduce la política de Macri en esta materia sea corregido en una futura ley porque efectivamente de lo contrario lo que vamos a tener es la máxima discrecionalidad del presidente controlando la autoridad regulatoria de medios lo cual insisto es una amenaza para la libertad de expresión con un relajamiento extremo de las normas anticoncentración que expresa al mismo tiempo una máxima discrecionalidad del mercado en la estructura de propiedad y esa combinación de máxima discrecionalidad de mercado máxima discrecionalidad gubernamental es una fórmula bastante fulera digamos para la perspectiva de desarrollo de los medios en la Argentina yo creo que hay que dar todavía una discusión muy grande al respecto entender la educación pública como algo que no cambia según cambia el gobierno debería hacernos reflexionar acerca de por qué si sostenemos que la educación pública es un valor que debería presentar algunas características inalterables porque están dirigidas a brindar un servicio a la comunidad por qué no hacemos lo mismo con los medios que son medios del Estado y deberían ser medios públicos pero es un debate pendiente y actual el Museo Histórico Regional de la Colonia San José ha sido reconocido por su trabajo de preservación curación y por sus esfuerzos por ser 100% accesible además de la accesibilidad física es decir la implementación de rampas la incorporación además de cartelería en braille el museo buscó la colaboración de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina Español que se da en nuestra universidad en la Facultad de Trabajo Social en Paraná para accesibilizar los videos históricos que se presentan en el museo estuvimos allí en la Ciudad de San José justamente para el acto de entrega del material elaborado por los estudiantes vamos a verlo alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina Español trabajaron con videos que se proyectan en el Museo Histórico Regional de la Ciudad de San José con el fin de hacerlos accesibles el trabajo final fue entregado al director del museo de la Ciudad de San José de la Ciudad de San José lo que vinimos a hacer hoy es una especie de broche de oro digamos de un trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo largo entre los estudiantes de la Tuilza y el Museo de San José digo entre las dos digamos instituciones porque el Museo de San José tuvo hace un año y medio atrás la iniciativa de pedirnos a la Tecnicatura la posibilidad de accesibilizar una serie de videos que tienen bellísimos además donde se recuperan entrevistas a los primeros colonos de San José y que bueno ellos estaban involucrados en un proyecto de accesibilidad del museo en varias dimensiones y que una de esas dimensiones era el tema de la lengua de señas entonces bueno se acercaron nos pidieron la posibilidad de si se podía traducir este material y bueno y nosotros aceptamos la propuesta se lo propusimos al equipo de práctica dos del tercer año de la carrera y los estudiantes del año pasado estuvieron trabajando durante todo el año para poder producir este material y hacer la traducción de este material la verdad que es muy importante esta difusión y que los mismos sordos se enteren de esto porque generalmente no hay intérpretes generalmente en los museos vamos y es difícil comprender y por ejemplo también en el caso de trabajo de los guías también debe haber un intérprete con los guías y este trabajo que hizo la tecnicatura de interpretación se puede difundir y se puede ver a través de la incrustación de la silueta de intérpretes y también de los subtítulos con el video original que está hablado se puede ver en general la incorporación y la incrustación del intérprete y de los subtítulos y el video original nosotros en realidad nos parece que en este tipo de acciones lo que conjugamos y que intentamos conjugar desde la tecnicatura es la formación pero también las prácticas de extensión que están atentas a cuál es la demanda de la comunidad nosotros creemos que la universidad tiene que producir materiales tiene que formar profesionales que estén atentos a cuáles son esas demandas sociales nos parece que es una responsabilidad ineludible que cuando diseñamos planes de estudio diseñamos modos de enseñar a los estudiantes involucremos desde el principio esta dimensión de la demanda social para estar conectados básicamente y para que la universidad sea una institución que está involucrada que está inserta que está enredada si ustedes quieren con los problemas sociales de las comunidades a las cuales se dirige en ese contexto este trabajo como que podríamos decir que reúne varias de esas cosas la formación la producción la extensión y podríamos si ustedes quieren imaginar cómo de este proyecto que parece tan chiquito podrían pensarse líneas de investigación por ejemplo a partir de todo el proceso por el cual se pasó en la producción de este material líneas de investigación vinculadas a lo lingüístico a lo interlingüístico pero también a la cuestión más técnica toda la elección de la forma de incrustación de la caja del intérprete la silueta el croma la lateralidad de los videos la forma de los subtítulos también podrían ser puntos de investigación en relación al tema de la accesibilidad en este territorio para nosotros hoy es un día fundamental digamos un día glorioso estamos recibiendo esto que es totalmente nuevo totalmente nuevo que es la subtitulación de nuestros videos acá en lenguaje de señas es bueno para la gente la gente sorda ¿no es cierto? para que conozca nuestra historia también nosotros venimos trabajando sobre este tema hace muchísimo tiempo ya sobre todo lo que es el sistema braille sillones de ruedas baños planos hápticos en fin pero esto acá es algo nuevo y sabemos perfectamente que llevó muchísimo tiempo porque no es fácil nosotros venimos trabajando en el tema desde el año 2014 ya prácticamente dos años ya que enviamos todo este y bueno y hoy surgió esto acá que está buenísimo está trabajo que les dio mucho a los chicos porque realmente no es fácil y sobre todo cuando hablamos recién que hay muchos términos que son nuestros nuestros de esta zona acá y nuestros de la gente de campo entonces por ahí que no es tan fácil que ellos entiendan qué significa así que bueno estamos contentísimos felices de que tengamos esto acá en nuestro museo este material se suma a otras producciones que se realizaron desde la Tecnicatura colaborando con distintas instituciones hemos trabajado con el hospital escuela de salud mental de la ciudad de Paraná hemos trabajado con el poder judicial actividades que se van haciendo que tienen que ver con reclamos en la comunidad sorda en distintas instituciones y que nosotros las devolvemos como una forma si ustedes quieren de extender lo que la universidad hace pero al mismo tiempo respondiendo a lo que las propias instituciones se han acercado a demandar oyentes un trabajo de edición que se hace también de materiales más o menos desde el 2014 estamos haciendo estos materiales el río las trae es un conjunto musical integrado por mujeres de Santa Fe y de Paraná que tuvo sus orígenes allá por el año 2007 ellas interpretan composiciones propias en las que fusionan sonoridades y ritmos del folclore argentino y latinoamericano en nuestra sección cultural el oficio de crear les presentamos ahora a El Río Las Trae El Río Las Trae es un grupo de folclore fusión de impronta latinoamericana integrado por artistas de las dos orillas del Paraná Analia Bosque Selena Federick Silvia Salomone y Daniela Ranallo Un poco elegimos para trabajar ritmos dentro de lo argentino y latinoamericano pero es muy libre la puerta de entrada de acceso al acto creativo puede salir de una frase de una secuencia de acordes de una melodía que te levantaste cantando o de una pequeña historia de un personaje como surgió también un tema que tiene Rusa puede salir de infinidad de puertas disparadores y bueno por supuesto el conocimiento de la música después lo hace entrar en una forma esto de la creación propia me parece el motor del cuarteto actual cuarteto eso no describir y motivarse y la creación en sí así sea en un pueblito pequeño en una gran ciudad siempre es el mismo entusiasmo el mismo corazón siempre me recanto yo te canto su pureza me me llena las entrañas me interesan y los ojos me venen dentro de mí se enciende un singular sentimiento que de entonar como un himno y que ha de llevarse bien como un pájaro es vivo el aire la trae y lleva y busca sobrevivir y al viento el norte se eleva cuando el verde y el celeste se unen en los grananzas se acoplan las emociones con el canto de alabanza las cuellas son plateadas que inspiran a los amores y en otro lugar no lucen como en un campo que lloré y la luna compañera en brujano terrestre y tarreadas con amigos enlazando alma coplera chacarera chacarera yo he de vivir cantando a mi campo santiagueño cuanto lo estoy añorando cuando el verde y el celeste se unen en los grananzas se acoplan las emociones con el canto en alabanza y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy saben que pueden volver a ver este y cada uno de nuestros programas a través de tv.uner.edu.ar nos volveremos a encontrar dentro de siete días cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas en la Universidad de Entre Ríos 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 en la Universidad de Entre Ríos